a todos como están bienvenidos un día más a mi maravilloso canal les dije que iba a ser un vídeo sobre la repesca y aquí lo tienen bien antes que nada yo quería decirles que ya yo presentía que iba a haber repesca porque esta edición como que tenía un concurso ante menos de lo habitual entonces dije esto es para dejar espacio a la repesca así que no creo que haya sido nada improvisado no sino que estaba planeado desde un principio porque digamos ustedes a mí en qué edición hemos tenido 15 participantes no me lo creía mucho así que nada ahí como tardan siempre meter tres semanas a un sustituto pues ya yo dije aquí van a ver repesca seguro que seguro y vamos a repasar un poquito los candidatos a ver cuál es el que ustedes quieren yo ya he votado y he votado tres veces que se los conté en el otro vídeo que he votado dos veces por hugo castejón y yo es que lo odio pero no sé quiero ver las caras de algunos y luego ha votado a nuria cuya expulsión me pareció un poquito injusta y que ahora opta la repesca me deja en un mar de dudas pero vamos a meternos de lleno con cada uno de los aspirantes a la casa y el por qué deberían y el por qué no deberían de entrar y vamos a ver si pensamos igual nuria bien nuria sería una buena cantidad a entrar porque fue injusto que se fuera por una reacción alérgica no tomarán medidas para evitar que se volviera a producir y directamente no puedes entrar a la casa y punto y esa fue la explicación que hemos tenido así que nada pero ahora de repente puede optar a la repesca y yo me pregunto habrán fumigado la gasa de semillas de melocotón o le van a plantar un melocotón dentro hasta que entre el que ellos quieren que entre repesca este de verdad yo no le pido la dinámica de reality no sé en qué piensa esta gente cuando hace las cosas ahora la echamos ahora sí puede volver en la repesca vamos a ver si os lo vais a currar para quitaros de encima una chica decir tenemos vía libre para meter algo de cizaña dentro de la casa y el que resultó que entró fue paul pues díganlo abiertamente y digan bueno pues de momento no vas a entrar porque nos viene bien por este tipo de planes pero claro eso sería muy honesto no entonces yo creo que básicamente porque no sé qué más podría aportarnos nuria porque su concurso tampoco que fuera la bomba pues yo creo que lo que nos podría aportar es básicamente un poquito de justicia divina ante la injusticia válgame la redundancia de que fuera expulsada con el motivo más absurdo del mundo porque la alergia al melocotón no sé qué gravedad puede tener pero vamos que con un poquito de penicilina o con lo que sea con esas con el urbas son y con un poquito de lejía que quite donde ha estado el melocotón pues ya ni no comprarme los melocotones teníamos así que creo que es una buena candidata para optar a la repesca y qué voy a decir yo si la he votado bien luego tenemos a anabel bien anabel porque debería adoptar bueno fue la primera expulsada fue quizás la que menos ha disfrutado de la casa en toda su esencia se me amó a hugo la semana entera que aguanta y el lado malo de que entre anabel pantoja no es otro que el que entre anabel pantoja es que de verdad como concursante tampoco me gustó no no me reí y para que encima entre alguien haciendo resistencia a la mayoría opresora pues no me gusta no me siento cómodo con el fichaje de anabel pantoja mira que en salva me ocupa estaba muy bien pero quizás claro como sus compañeros eran tan desagradables lo más salvable era ella pero en esta ocasión no noto anabel pantoja como una concursante 10 ni que merezca entrar en la repesca pero bueno tengo que ser imparcial se supone lo imparcial que me dé la gana a mí lo hace jorge javier basca en un programa no lo voy a hacer yo en mi canal pero bueno que si me hace ilusión que entre anabel pantoja pues mira pues no sinceramente el paso de anabel pantoja por la casa se reduce a nada yo hay veces que ni recordaba que estaba y además no creo que se lo merezca porque se pasa la cala por el forro y ahora que se anuncia sorpresa la repesca pues de repente aparece en plató pues no me da la gana no te lo merece ahí ha estado gente dejándolo todo en los platos todos los martes todos los jueves todos los domingos y usted señorita se ha pegado la vida padre que se va a casar me parece muy bien pues organiza la boda los días que le quedan eso no es excusa porque su familia no para de poner excusas para no ir a la gala cuando son expulsados así que no lo siento pero no compro anabel pantoja la siguiente la lista es irene irene pobrecita mía no me gusta y se acabó o sea podría acabar el vídeo aquí hacer venga chao no irme a mi casa bueno ya estoy en mi casa y tal pero vamos que podría decir mil razones para que irene no vuelva a entrar la única razón por la que irene debería de entrar a lo mejor es para seguir viendo desquiciar y tal para que parece que cogió a la pobre irene como sparring de boxeo pero bueno no veo otro sentido a que entre irene a la casa ya que aparte de salir hace poco no aportó nada más que agachar la cabeza cuando se le decía algo no no me gustaba la idea de que irene entre no tengo nada más bueno que decir nada malo más que decir y eso es muy triste porque si al menos me explayará en lo malo significaría que me ha aportado algo su concurso pero en el caso de irene sintiéndolo mucho no me aportó absolutamente nada bien en la otra cara de la moneda todo lo contrario a lo que es irene tenemos a hugo castejón que lo he votado dos veces estos son cuatro inteligentes dos veces he votado yo al señor castejón para que entre repescado a la casa no lo aguanto es insoportable me parece muy pesado muy cansino no deja hablar a nadie pero yo creo que esta gente merece ya algo que termine de explotarlo porque si yo llevo ese grado de maldad dentro y ya como están tan desquiciados sin hugo que ellos decían cuando se vaya hugo el concurso va a ser la mejor experiencia de nuestra vida así que la entrada de hugo va a ser pues que posiblemente tengamos que repescar a dos y tres porque se terminará yendo todo el mundo por qué motivo no debería de entrar hugo castejón pues mira no se me ocurre ninguno por el que no debería de entrar salvo los que acabo de decir de que es muy pesado que no deja hablar y no sé qué y que es muy intensito tampoco me gusta como figura de ganador y si entrará repescado tampoco considero que merezca llegar a la final puesto que hay mucho concurso que se ha perdido pero bueno le daríamos una alegría a dar a no ser que cuando entrara a dar a se trastocara un poco y la pillara con que podría pasar y pero bueno digamos que hugo es un buen contrapunto a la mayoría de éste que están todos amargados de la vida que se ha dicho ahora bien dice el cejano así que estamos un poquito amargaditos y dice ahora bien no no es no lo quería decir pero básicamente esto es una panda de amargaus pues mira luego castejón puede echar la casa para arriba en el siguiente la lista es diño que lo quise votar pero claro estaba la pobre muria y que me dio tanta pena lo del melocotón que dije bueno pues diño pues si puedo volver a votar pues votaré por diño me parece muy divertido si es verdad que es un veleta muy cambiante pero realmente es velete cambiante con su propia gente el intento llevarse bien con todo el mundo yo creo que es de otra mentalidad de otra generación en la que pues no tienen por qué haber problemas ni bandos sino que simplemente yo puedo ir y venir diño es el claro ejemplo que lo que dijo alba el otro día de que en la casa todo el mundo es libre de hablar con quien quiera es mentira porque a diño lo crucificaron el día que decidió hablar con el otro bando y quedarse en el otro bando y cuando intentaron decirle oye diño que está mal que estés con esta gente y diño se mantuvo en su sitio fueron a por él así que sintiéndolo mucho no creo yo que esa frase de alba sea real y creo más bien que han ido a por él por eso que ellos dicen que no pasa nada que puedes hablar con quien te dé la gana pues ahí tenéis al que hablo con el quien le dio la gana y lo echaron a la calle así que no bueno luego tenemos a quejico alias el peluso yo de verdad no es por mí no porque para más montajes e histerismos y acusaciones de aplauso fácil pues no me interesa que entre este señor para nada creo que lleva como una especie de estrategia de volver un poco loca sofía en el sentido de decir pues a saber lo que haré yo si entro a la casa lo dejo de incógnita para que el público lo descubra si entro que a mí ese tipo de cosas no me gusta a mí cuando los concursantes dicen si queréis ver la que voy a formar dentro de la casa meterme no me gusta porque se llama chantaje emocional y no me gusta él no lo ha dicho abiertamente pero se le diría entre líneas ayer durante la gala así que el señor quejico me parece un mal concursante me parecería bueno que entrara eso desestable desestabilizaría a estela porque dudo que este señor sepa mantener la boca callada con miraditas o con lo que sea para no decirle tu novio la ha montado a la más grande y no sé qué y creo que va a desestabilizar el concurso de una persona que ya lo tiene más o menos encauzado así que no de ninguna de las maneras el fichaje de quejico jiménez es buena idea yo ustedes lo que quieran saben que voy a leer en los comentarios a quien han votado ustedes para que entren y si no saben cómo votar pues tiene que ser a través de la app y a partir o a través de la web pero que quieren que les diga la web es muy liosa yo cada vez que busco algo en la web lo pongo arriba directamente en el buscador no tienen algo claro vota aquí y lo pones fijaos no no tienes que buscarlo tienes que andar bajando subiendo y yo sé que hay mucha gente que no sabe desenvolverse por las páginas web y si no en la aplicación misma en el botón con la interacción de interacción es que dios mío que boca en qué lenguaje pues tenéis la opción de votar a quien más queráis y por último el quejas que acaba de salir y me lo quieren volver a meter dentro no no mira te voy a decir por qué no porque el quejas no ha sido un buen concursante no ha sido precisamente alguien que me haya haya dado contenido ni para bien ni para mal así que creo que es totalmente prescindible además que creo que si ha salido estas semanas por algo porque si lo hubiéramos querido dentro se hubiera quedado entonces no no creo que haya sido un válido poner a alguien que acaba de salir tan recientemente sé que las normas del programa dicen que todos los concursantes legítimos que hayan salido pueden optar a la repesca a no ser que hayan sido expulsados disciplinariamente pero bueno en el caso del quejas no me parece adecuado porque no me aporta nada básicamente me aparece un coñazo de señor y no sé es que no lo veo venir no no me gusta nada el fichaje del ceja lo dije desde el primer día que entró a la casa desde mucho antes cuando hice la reacción a su fichaje y creo que ahora sería un poco hipócrita por mi parte decía y sí que entre chica pues no no quiero que entre y se acabó y eso básicamente son todos los aspirantes ustedes a quién van a apoyar yo ya les he dicho mis votaciones ahora llega el momento de que ustedes me digan la suya no sin antes recordarte que estoy haciendo un vídeo para leer vuestras opiniones del reality he dejado el comentario la preguntita en la pestañita de comunidad dentro de mi canal podéis ir ahí y dejármelas tranquilamente y yo en un vídeo que grabar es seguramente este fin de semana leeré todas vuestras opiniones para saber en qué estamos de acuerdo y en que no y podéis dejarme lo que queráis siempre con la educación la tolerancia y el respeto que todo el mundo merece y eso ha sido todo señores esto ha sido un vídeo cortito para hablar de los fichajes y todo el rollo estaremos muy pendientes estos días de la repesca porque seguramente el domingo digan a lo mejor el más votado o el menos votado que así siempre nos dicen a los que se van quedando fuera de la repesca o dicen los tres más votados los cuatro y así no sé si la repesca será efectiva el próximo jueves lo que sí que les digo yo es que estaré al tanto para informarles y bichar un test así que nada señores eso ha sido todo espero que les haya gustado que se suscriban que le hagan a like que lo compartan y que hagan el favor sobre todo de cuidarse para que puedan ver mi siguiente vídeo y